¡Suscríbete! Jorge, hace cuatro años arrancar con esta iniciativa, ¿cuál era el fin? Mirá, esto es un tema bastante importante, la industria del software es bien importante en el país, si se quiere es el tercer ítem de la economía y venimos creciendo en forma constante, el punto es que la gente joven no nos está acompañando de la misma manera que crece la industria, entonces lo que necesitamos es hacer eventos para de alguna manera sensibilizar a la gente joven de que hay oportunidades en Uruguay, de que la industria del software es una industria bastante divertida, que se hacen un montón de cosas, porque hay un montón de preconceptos de que la industria del software es para hackers o nerds o cosas por el estilo, lo que buscamos es hacer un evento totalmente descontracturado para de alguna manera sensibilizar a los jóvenes de que hay buenas oportunidades en la industria del software. ¿Qué importancia o qué devolución ves por parte de los jóvenes que se acercan y que asisten a estas ediciones? Mirá, para mí es genial porque esta es la cuarta edición y viene gente a decirme, yo vine en el primer evento, o sea, hay gente que viene de forma reiterada, entonces sin duda el público viene apoyando y está muy bueno. ¿La llegada cómo fue? Y hemos trabajado por distintos lados, redes sociales fundamentalmente, porque es donde está ese público y también nos han apoyado mucho los medios de comunicación en general. ¿Se superó la expectativa para esta cuarta edición? Sí, 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 totalmente, se superó la expectativa, ahora la bala quedó más alta para lo que es la quinta edición. ¿Y dentro de las actividades de esta edición qué se destaca? Mirá, hace un rato tuvimos una charla sobre reconocimiento de imágenes, sobre una aplicación desarrollada acá en Uruguay que se usa en los estudios universales en Estados Unidos, en la barra de Harry Potter. ¿Ya están programando alguna otra actividad? Sí, estamos trabajando, hicimos algunos talleres, hoy previo a la apertura del evento hicimos un taller para desarrollo de dispositivos móviles y bueno, estamos trabajando ahora para un taller para diseño de interfaces gráficas. ¿Y para adultos también tienen otro plan? Para adultos sí, trabajamos fuertemente, eso tenemos un evento, este año generamos nuestro evento número 29 y bueno, se hace en los últimos días de septiembre y en el Hotel Radisson, ahí se juntan alrededor de 3.000 personas con más de 1.000 personas que vienen del extranjero, viene gente de Japón, de Estados Unidos, de toda América, entonces es un evento bastante grande que tenemos ahora sobre el segundo semestre del año. Aníbal, para cerrar, está bueno remarcar, digamos, la convocatoria que tuvieron, que entradas totalmente agotadas. Sí, entradas agotadas hace prácticamente 15 días, lo único que quedó fueron algunas entradas que nuestros sponsors tuvieron sorteado, que fue lo que sortearon estos últimos días, pero las entradas agotadas desde hace 15 días. Y ese es el premio a Mejor Equipo Novato, ganador del concurso.